¿Trompo de pastor al suelo? ¿Lo vendieron? En pleno centro histórico, un incidente inesperado en la taquería Los Tacos dejó a todos sorprendidos. El trompo de carne al pastor cayó al suelo, dos trabajadores rápidamente lo levantaron y el debate en redes no se hizo esperar. ¿Lo vendieron o no? Algunos usuarios afirman que sí, otros defienden a Los Taqueros creyendo que no llegarían a tanto. Incluso hubo quienes pidieron una investigación. Capturado por un usuario desde un balcón y compartido en TikTok, el video se viralizó rápidamente. La taquería aún no ha dado una postura oficial sobre el incidente. Desde 1992, Los Tacos ha servido comida tradicional mexicana en sus locales del centro histórico. ¿Este incidente afectará su reputación? La respuesta, como siempre, queda en manos del público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!